Viernes, en la cama sí que pongan atención porque de repente, cuando sus papás no los quieren dejar salir, tienen que poner esta canción a todo volumen A ver, a ver, pero yo creo que tienes que decir algo Alex, ¿no? Sí, a ver, ¿cuántas? Que si me ayudan a prenderse, el cojo de esta canción Sí, sí, sí Sí, la chica de aquí dice que ella se pone a lo mejor, venga Ah, perfecto Esto es súper sencillo, va Ustedes dicen lo que van a cantar ellos Hoy me escaparé y también no haré una nana No me engorrecha si te enredo o si te enfadas ¿Más o menos? ¿Más o menos? A ver, los niños y los alegrinos son inteligentes Son muy inteligentes, pero no hay que pasar ¿Yo qué enseñamos? Venga Hoy me escaparé y también no hay una nana No me importa ya si te enteras y te enfadas Más o menos? Un limón Hoy me escaparé y también no haré mañana No me importa ya si te enteras y te enfadas Más o menos? Estos son muy aplicados, ¿eh? No, ya son súper inteligentes también Acá, acá y allá en día A ver, los retornados o los retornados Los retornados ¡Venga! Hoy me escaparé y también no hay una nana No, no hay un montón ya si te enteras y te enfadas ¡Venga! 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 Oye, yo quiero que lo canté un video por una canción Para bailar ¿Venga? ¡Venga, va a bailar! Claro, soy nuestro tío ¿Ya se compa? ¡Venga, se compa ya! ¡Venga! 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 ¡Bravo! 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 ¡Eso va a ser, eso va a ser! ¡Vámonos por aquí!